Y pues estamos con el último día de reportes, en esta ocasión esto es nada más la presentación y si estoy precisamente aquí enfrente de un letrerito del festival de Guadalajara porque dicen que si no te tomas la foto enfrente de uno de estos letreros no visitaste la ciudad entonces aquí es para que esté la evidencia y esto es la presentación, únicamente tuvimos un masterclass con Checo Varese un cinefotógrafo bastante reconocido que ha trabajado muchísimo, es el rey de los pilotos como creo que Variety quien precisamente lo catalogó porque básicamente de no sé, digamos 29 pilotos que él ha hecho creo que algo así como 26 se han logrado convertir en series entonces definitivamente le sabe el muchacho tuvimos una masterclass precisamente aquí en las inmediaciones del festival enfocada obviamente para los jóvenes para que vean cómo se puede tener inspiración para este tipo de trabajo dentro de la industria del cine y les voy a traer algunos fragmentos acerca del mismo y después de esto nos iremos creo que a la última función que vamos a ver el día de hoy y bueno, trataremos de pasarle la batuta a quienes van a continuar con la cobertura del festival porque ya casi terminamos con esto de Churros y Palomitas para Llevar reportando en vivo y en directo desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara yo creo que el cine de horror es un género en el cual uno puede aplicar todos los miedos que uno tiene y yo soy una persona que tiene muchos miedos entonces de alguna manera esos miedos se pueden reflejar ahí entonces yo creo que la cámara, el lenguaje de cámara es como escribir en prosa o en poesía o en sonetos, uno va fotografiando en los diferentes géneros y la cámara ya son los acentos, las comas, los puntos de exclamación, los puntos de interrogación entonces para mí el lenguaje de cámara siempre es muy importante porque es lo que yo puedo transmitir si la cámara empuja lentamente, nos hacemos preguntas sobre el personaje en el caso de Jessica Chaste mirando para arriba, la cámara sube porque ella está mirando para arriba, pero la justificación es esa pero emocionalmente lo que sucede es que uno siente que ella está disminuida a la viejita la filmamos desde abajo porque emocionalmente queremos que sea más opresora entonces la cámara es eso y todo eso lo aprendí cuando hacía noticias entonces a mí los primeros filtros que me caían bien, los filmaba de abajo los primeros ministros que me caían mal, los filmaba de arriba yo creo que no pasó nada porque los que me caían bien no ganaron los que me caían mal ganaron, pero bueno me siento muy orgulloso de tratar de cambiar un poco la historia entonces yo creo que eso viene de ahí entonces dije bueno ya voy a pensar algo y escribí esto de los fotogramas, el algoritmo de lo cual quiero hablar también y después dije bueno Chatti Pití de saber cuál es el lenguaje del cine entonces le puse en inglés, en Buenos Ángeles what is the horror film language y antes de que terminara la E de language ya me había tirado tres páginas lo leí, es el cliché más cliché, más ignorante, más aburrido o sea si tú haces una película siguiendo eso entonces más te vale que el tío que tiene la taquería te invita a trabajar con él porque es un desastre y entonces a mí me reafirmó que lo del cine viene de adentro lo del cine viene de quién es uno yo siempre que doy clases o masterclases comparo a los fotógrafos con los chefs los fotógrafos somos como los chefs primero a mí me gusta cocinar y eso es evidente pero todos vamos a comprar los tomates, el orégano, el aceite de oliva, el cilantro, el chile al mismo súper común, todos entonces si tú me das a mí jitomates de esto y otro y otro yo termino haciendo una salsa boloñesa buenísima cuando eso es lo que hago porque me sale mi mamá era lo que cocinaba si se la das a Chihuahua hace probablemente un guisado para huevos rancheros si se lo das a Bob Richardson lo convierte en catsup y hace hamburguesa el cine es igual, los tomates son las cámaras el aceite de oliva son los lentes todos usamos las mismas cámaras y moldó el mismo lente, da lo mismo entonces estaba en la oficina y había como 30 personas ahí y yo estaba pensando en saber lo que y el director yo lo escucho porque al director si hay que escucharlo a todos los demás con un poquito menos de atención el director dice es que cuando James McAvoy y el personaje va a una feria hay nada más dos momentos y yo quisiera que hubiera un tercer momento pero no se me ocurre que ahí no estaba en el guión yo lo miro y le digo ¿y por qué no hacemos un laberinto de espejos? y el momento que terminé la frase dije claro el suicida o sea un laberinto de espejos una cámara o sea no, 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 no el de aspectos visuales se voltea y me mira yo seguí las navajas así entrando al cuello y el director dice buenísima idea buenísima eso va voy a decirle al escritor que cambie el final y no se que y entonces en el espejo bla, bla, bla y Pennywise lame el espejo y no se porque ya se le ocurrió entonces salgo de la oficina y me dice no tenemos presupuesto para eso le dije no, no te preocupes voy a dar como lo resuelvo entonces le fui con el producción de Daniel y le digo a ver cómo hacemos esto a él le encantó la idea y esa tarde bueno, al día siguiente hicimos un plato grande como un pedazo así y construimos él mandó a cortar doscientos espejitos chiquititos así a escala como de este tamaño así que de 1,20 x 2,40 son los espejos que teníamos entonces era de un centímetro por cuatro, no sé los puso todo en plastilina y yo me fui a la tiendita de espías de Toronto donde estábamos filmando y conseguí una camarita que se conectaba a mi celular y la puse en un lápiz y nos pasamos dos tardes moviendo los espejos y con la camarita y cuando se veía la camarita se ve la camarita entonces mueve este espejo entonces ahora se ve en este bueno, finalmente logramos construir un laberinto en maqueta y... orgullosamente tengo que decir que hubieron tres momentos donde se vio el operador de este dicamo, de Ronin en ese caso de Ronin se veía el cachito y se veía el pedacito pero nada más tres veces y eso fue una idea de sí, hombre, un laberinto de espejo fotogramas es porque yo me imagino la cámara como una foto como una serie de fotos entonces para mí una foto tiene que funcionar como tal en términos de iluminación o sea, yo me tengo que creer lo que estoy viendo o sea, si yo le tomara una foto yo tengo que sentir eso lo que pasa es que no todos los fotógrafos tomamos 24 fotos por segundo entonces pero el fotograma es lo que al final de cuentas resume lo que estás queriendo decir si en tu caso tienes una luz azul que te viene al lado izquierdo tienes una luz cálida y entonces lo que significa es que estás frente a una pantalla que es azul eso tiene que reflejarse en un fotograma el algoritmo tiene que ver con esta cosa de chat el algoritmo es lo que usan los no sé cómo se dice en español perdón, los streamers los Netflix, Hulu ¿cómo se llaman los streamers? las plataformas o sea, esto es un streamer no, perdón los streamers usan algoritmos entonces los streamers saben cuándo ves la película a qué hora la ves quién la ve bueno, no quién pero el dueño de la cuenta y cuándo la detiene o sea, si tú ves Netflix y la paras en el minuto 12.3 el algoritmo asume que no te gusta la película no que tienes que ir al baño me llegó la ambulancia no que no te gusta la película entonces todos estos analistas de datos están haciendo películas en base a algoritmos entonces por eso las películas se ven como se ven bueno, películas, las series o lo que fuera las dos horas de entretenimiento que nos encajan a través de la pantalla grande o chica o mediana o chiquita como un celular están, desafortunadamente muchas de ellas hechas en base a algoritmos entonces a los directores los torturan en base a algoritmos no, es que tiene que haber sexo en la página 12 o bueno, en el minuto 12 bueno, porque en el minuto 12 se están manejando en el coche no importa que haya sexo en el coche estoy como fotógrafo y dice, bueno, ok pues está recogiendo a los niños de la escuela pero a ver cómo se hace el coche entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso básicamente vamos a tener que trabajar para ellos entonces, ni modo pero hay que tener como mucho respeto por el guión y respeto por la manufactura para no caer en eso por eso los algoritmos pero en lo personal no opinas del algoritmo hay que hacerle caso, hay que dar la vuelta hay que desobretarlas entonces, desafortunadamente yo no controlo eso lo que hay que tratar de hacer es quedarse con algunos CDs en la casa y con el CD player y poder tocar los discos entonces en términos de eso la única forma de combatirlo es combatirlo combatirlo la única forma de darle la vuelta yo creo que combatirlo es una palabra equivocada de darle la vuelta es trabajar en conjunto como fotógrafo con el director y hacer lo que el director siente porque por último el director es la única persona que es responsable del proyecto aunque los productores crean que ellos si son responsables en mi opinión yo trabajo para el director hay que tratar de aprender siempre de ir a los congresos de preguntarle a la gente que sabe yo me rodeo de gente que sepa más que yo yo comencé haciendo noticias en una cámara que se diga la Ikegami 79 un tubo, no tres un tubo y si le apuntabas a las luces se te jodió la cámara por las próximas cuatro horas porque quedaba con un agujero blanco en el medio y ahí pasé a hacer cine en película entonces tuve una CT de cámara y te dije oye y la parte marrón se pone para adelante o para atrás no la parte de la película y entonces vas aprendiendo y vas preguntando y vas consultando y vas a congresos o lees y después cuando llegan las cámaras digitales yo le pongo el ojo al wifi y le digo esto es igual que mi cámara de noticias entonces volví a hacer cine electrónico la tecnología tiene que estar al servicio del ser humano al servicio del proceso la tecnología no es más importante que tú la tecnología tiene que estar a tu servicio y para que pueda estar a tu servicio tienes que aprender yo tengo un vasto conocimiento como de del tamaño del océano pacífico pero de la profundidad de una casa de té mi conocimiento es vasto pero yo no sé todo entonces yo le pregunto a mi día y día la casa de renta de equipo a ver qué hace esta cámara y por qué es eso el adaptarse a la tecnología es responsabilidad de uno pero la tecnología no es más importante que uno o sea yo puedo filmar lo mismo en una cámara de 16, de 35, de Super 8 en mi iPhone y en la cámara Alexa hay diferencias, sí pero esas tienes que conocer